Pues bien, bien bien bien, bueno como estamos en navidad, es 24, creo que será Goku de navidad, Goku Santa Claus, si Vamos a copiar este dibujo que hice, a ponerlo aquí pero en su versión navidad y con ojos distintos, si kawaii Pero además de otro modo, otro formato diferente Para que digan, no es que solamente así se hace lo kawaii, no, hay muchas formas, simplemente hay variantes Pero casi es la misma, los ojos, los ojos y el cuerpo no tienen que variar mucho Bueno, entonces primero voy a hacer los ojos, ahora no voy a hacer grandes, voy a hacer pequeños, vale Uno, dos, va, ahí vamos por muy buen lugar, después sería el cabello Vamos a hacerlo hasta acá ¡Gracias! 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 Miren amigos, otro dibujo más Dos kawaii